Después de romper el silencio y revelar que si tuvo varios problemas con la mamá de Marjorie de Sousa y destacar que la actriz pedía mucho dinero como pensión para su hijo Matías, Julián Gil reapareció en redes sociales y decidió mostrar de más. Y es que el argentino publicó una íntima y candente foto que cautivó a sus miles de seguidores. En su cuenta oficial de Instagram, el galán compartió una imagen en la que aparece luciendo su cuerpo con diminuta ropa interior, dejando claro que no ha descuidado su físico pese al pleito que tiene con su expareja sentimental. El marcado abdomen de Julián Gil causó revuelo y es que sus admiradoras no podían creer lo sensual que lucía casi al desnudo. El actor utilizó su atrevida instantánea para promocionar un hotel de Puerto Rico, ahora que visitó dicho destino. La foto alcanzó en muy poco tiempo casi los 10.000 me gusta y recibió miles de pivopos. Divino, cada día estás más bueno, hermosa foto, wow, muy guapo, esto sí que me prende las ganas de enamorarme, qué bello eres, fueron algunos de los mensajes que recibió Julián Gil. El actor está en el ojo del huracán por no acceder a las demandas de Marjorie de Sousa, quien pidió más de 200.000 pesos como pensión para su pequeño e incluso aseguran que no quiere que el argentino te... ¡Suscríbete al canal!